Campos, que es el presidente de Vox en Baleares. Muy buenas tardes, Jorge, creo que me escuchas. Sí, muy buenas tardes. ¿Puedes contarnos detalles del caso de este padre? Antes de nada, Javier, recordarás que hemos dicho más de una vez que el tema en Baleares con la imposición del catalán incluso era peor que en Cataluña en muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Este padre, que es el coordinador de la asociación Hablamos Español aquí en Baleares, había solicitado el ridículo 25% de materias en español para el aula de su hija. Bien, la asociación Hablamos Español, según además han comunicado ellos mismos, presentó esta demanda contencioso administrativa. Y lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Baleares es rechazar la medida cautelar, porque ellos habían solicitado una medida cautelar de que ya se pudiera atender esa petición del 25%. Como no ha entrado en el fondo del asunto, el TSJ de Baleares, Hablamos Español, ha dicho que lo recurrirán al Tribunal Supremo. Lo cual es una auténtica barbaridad. Tener que las familias, tener que pasar también por un suplicio judicial para algo tan evidente, tan de sentido común, como poder escolarizar a su hijo la lengua oficial del Estado. Si encima tienen que meterse en estos procedimientos judiciales, pues demuestra en qué grave situación estamos con la imposibilidad de escolarizar a un niño en español en Baleares. La hija de este señor, no vamos a dar el nombre porque no hace falta y probablemente no traiga nada bueno, porque claro, es estigmatizarlo. Aquí sí que se le estigmatiza. La hija de este señor estudiaba tercero de la ESO, esos son los datos que tengo yo, y bueno, la pretensión es pírrica, como decía usted, 25% en lengua española, que eso es nada de nada, pero ni siquiera eso, el martillo pilón siempre y en todo momento. Así es, ni siquiera ese ridículo 25%, también porque se hace una manipulación de esa sentencia que hacía referencia a la situación en Cataluña, y que hay que recordar que ese 25% ridículo no se refiere exclusivamente a que el 25% tenga que ser en español. Habla de que debe haber como mínimo un 25% de lengua cooficial, es decir, que el 25% de las materias sean en una de las dos lenguas cooficiales como mínimo. No tiene por qué ser el español, también puede ser la otra lengua cooficial. Pero vamos, en definitiva, esto se arreglaría como lo hacen en todos los países del mundo, menos en España, que es que los padres tengan garantizado el derecho a poder escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, y que en aquellas regiones donde hay una lengua cooficial haya libertad para poder elegir cualquiera de las dos lenguas. Y no este sistema de porcentajes, que además, al final, queda absolutamente en nada, porque en las comunidades autónomas, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de educación y los claustros de profesores y todos los decretos y toda la legislación impiden, de hecho, poder escolarizar, insisto, ni tan siquiera en ese 25% en español. Con lo cual, aquí lo que hay que hacer es derogar toda esta normativa, garantizar el derecho a escolarizar a un niño en español y dar libertad lingüística en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Don Jorge Campos, un placer enorme tenerte en el programa y que nos hayas podido contar cómo está la cosa del idioma también en Baleares. Un placer, te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente.